Música Mañana se viene un partido importante como es el del Guadalajara sabiendo que Querétaro tiene una deuda con la afición por no ganar en casa ¿Cómo afrontar este partido? La verdad tiene razón, yo creo que es uno de los temas que hemos explicado mucho en la semana es saber que no hemos llegado en casa, es saber que estamos un truco por la afición, por nosotros por intentar reacomodarnos otra vez en la tabla y en el que estuvimos despegando porque en casa no hemos tenido esa fortuna, no hemos jugado tan rico para poder haber llegado a los rivales o que se enfrente un equipo de Chivas con un nuevo entrenador que no tendría una falta de política pero como él lo dice en una entrevista y lo dice bien pues él conoce muy bien entonces a la fe que tiene un sello y yo creo que intentará recuperar ese sello de lo que es Guadalajara Profe, como estoy en Chivas, ¿viste ganarle a Guadalajara? Mira, yo creo que es cierto que por ahí mejor su nivel no está pasando por un buen momento pero la historia sigue existiendo, siempre intentar ganar este tipo de equipos como para América, este tema sin la raíz, el tipo de equipos de la universidad pues nos ayudar también a retomar confianza y saber que siempre ganarle a Chivas es un tipo de equipos Profesor, usted ya está muy en Chivas, hace un poco más de un año ¿Qué pasa en Chivas? ¿Qué pasa en Chivas? ¿Qué pasa en Chivas? ¿Qué pasa en Chivas con el hecho? Pues es una muy buena pregunta porque me lo estás viendo los estos muchos, se han habido muchos en los que hemos pasado por ahí las cosas no se han dado de repente a lo mejor como tú pretendes realmente ¿qué te puedo decir? esto es, esto es, encontré el, puedes poner el interno, ¿no? que hagas un mundo, saber decirte realmente, ¿no? porque también me toca salir y no a la gente que diga, hay más o menos más bien pero a otra gente le va mal entonces, no sé, tendría que meterme muy a mucho a las raíces para saber realmente qué fue lo que me ocurrió y desgraciadamente las cosas ahí no se me ocurrieron Físicamente, ¿cómo vienen Osvaldo Enrique, Gilberto Cosme y si tienen alguna otra duda o lesión? No, mira, a Enrique todavía no lo podrá recuperarse toda esta semana, esta semana espero ya tener la otra semana van a mejorar mucho, le va a dar ya un impacto de esos problemas que tenía, el dolor y Cosme está bien ayer hicimos un plato de fútbol participó, hizo todo el fútbol hoy hice 25 días de fútbol y volvió a participar entonces, eso es una buena, son buenas cosas, ¿no? y que, bueno, también Esquera y Pablito que van a estar con el cuerpo que sufrió para seguir la observación y Esquera que nos tuvo una contratura en el director que no le va a permitir el bar, pero digo, al final también creo que tenemos al equipo bien para hacer una partida ¿Qué le preocupa a Nacho Luis 6 fechas después de que empezó el torneo? Mira, me preocupa el que no tenemos los puntos que realmente nos habíamos propuesto en causa del fútbol, sí que en la corte no esperábamos a tener esperábamos a tener dos o tres puntos más para poder estar un poco más mejor a que no nos en la tabla en la tabla, eso pues que genera lo que hace en el equipo que genera pues que el ambiente sea mucho mejor, no que sea mal pero siempre tener dos o tres puntos más te da cierta tranquilidad y digo, eso es lo que mejora dentro de que también podemos ser más inteligentes cuando los equipos también se meten atrás con nuestro azul copa para ser menos los últimos capaces de poder tener opciones claras de gol entonces eso por lo menos las preocupaciones que yo creo que de repente no mayor sino algunos entrados tenemos desde tu equipo quisieras, quisieras 20 jugadas de gol y poder meter unas tantas pero hay veces que los rivales también cuentan y hacen un buen trabajo Nacho, ¿cómo esperas el ambiente el día de mañana? ¿Porque si no te vas a ir lleno por lo que no te vas a ir a pasar con los chiles? Pues yo creo que eso de repente es normal no nomás es aquí yo te voy a trabajar con ellos te das cuenta de la dimensión que es de Chivas de la gente de donde quiera que vas casi fuera del local pero también creo que nosotros tenemos una muy buena visión que se hace sentir que se hace sus cánticos y normalmente siempre tratan de encarmar a los rival pero yo creo que esperemos que sea un bonito ambiente también en las tribunas donde no suceda nada raro ¿Pero qué pasa cuando en la cuarta fecha cuando en casa no puedes conseguir un movimiento en casa? Yo además de preocuparme con lo que te ocupa no quieres encontrar el por qué nos ha dado hemos cometido muchas distracciones hemos este de repente hemos tenido chance de poder hacer el gol y no lo hacemos nos ha rotado contundencia atrás nos hemos equivocado en algunos plazos del partido y espero yo creo que el único partido que hemos hecho redondo por ahí es contra Pumas entonces esperemos que el equipo vuelva a tomar esa confianza para hacer un buen partido mañana ¿Y es obligado a la mañana? Pues si lo quieres mandar como obligado sí porque si no estaríamos alejándonos de lo que es los lugares de calificación que estamos por ahí cerca pero siempre tres puntos dirán que estás mucho más cerca de poder ir recordando con los ocho primeros lugares ¿De la Torre y Cosme a la titularidad? ¿De la Torre y Cosme a la titularidad? No, a la banca no es cierto no, bueno tienen muchas posibilidades de jugar yo les digo yo les llamo por estar visitando el fútbol para ver al dedito como estaba y lo hacía en su cantito pero no se animaba todavía a su lo que debe ser su velocidad ¿no? hoy ya se animó un poquito más y esperar realmente a ver como de pronto al equipo se ve un poco de dependencia ¿no? de cómo se va a que van a jugar pues yo creo que cuando un jugador de este te atravesa por gran momento si recientes no te van a negarte ¿no? o no porque Amaury o Ollina o Romo son distintos jugadores ¿no? entonces yo creo que es como si de repente no sé imagínate a Chivas sin Marte sin Aldo sin Saba entonces algo les falta y que nosotros también el equipo sea acostumbrador a que pues me anda bien y nos ayuda mucho en la parte defensiva ¿no va por la mañana? hoy sí un poquito de fútbol lo puse ya hizo dos o tres movimientos ya largos en la característica de él y esperar ahorita a lo que está esta mañana en el reposo que tanta que tan bien está que si no le afectó mucho hoy ya empezaba a pecar un poquito a mayor velocidad profe la otra vez que le ganaste a Chivas se ganó con más carácter con más ganas de tener un sello mañana es tiempo de sacar nuevamente ese carácter sí yo creo que sí es un buen momento allá me recuerdo que nos quedamos con un hombre menos si 11 contra 11 es difícil y 10 contra 11 pues se pone más complicado y creo que estamos haciendo un buen partido allá que nos ganamos y al final pues voy a de meternos el camino atrás y intentar sacar el resultado que se nos dio pero yo creo que mañana es un partido bonito un partido donde yo hasta mismo quiero jugar son partidos que la afición el ambiente de ustedes mismos genera ese deseo de poder hacer las cosas bien y espero que mañana Nacho mencionaste jugadores claves del Guadalajara Marco Fabián uno de los referentes de los últimos años de Chivas posiblemente se reincorpora ¿vuelve a Chivas más peligroso? no te voy a negar que Marco es un gran jugador no no sé pero los motivos porque ya no se fue ya regresó que ya se entrela no me pareció con ellos otra vez no sé si lo tomarán en cuenta no me tomarán pero yo creo que también a Chivas lo hace un jugador que en el mano a mano o en una pelota parada es un punto muy capaz que te pueda hacer mucho daño ¿crees que es un Chivas diferente con todas las opciones que antes de con todo lo que se ha venido? diferente sí porque creo que no es un cambio en general ustedes saben los que no jugaban se ponen más atentos hay muchos mejores deseos quieres demostrar que tú puedes jugar o el que por ahí anda confirma que quiere seguir también en el jugador sí de verdad espero un un Chivas un poco con una mejor actitud de la voz de lo que estaba primero ¿algo más? ¿te preocuparía no ganar mañana en el sentido de que la presión de la deportiva en cuanto a los resultados podría generar un poco de conflicto de contradicción? pues es normal creo que es normal ya vimos los dos casos uno controla desde los resultados eso es cierto lo que voy a negar de que sé que si no no van a depender de los recursos eso ya es parte yo lo que puedo decir es que estoy tranquilo que el equipo lo veo bien empiezan ellos a entenderse mejor empiezan a entenderse más y bueno al final no sé si yo también tú como entrado depende de los jugadores de que tanto quiera ayudarte a hacer las cosas bien para ir logrando los objetivos que necesitan en casa ¿cómo ves el plantel desde el inicio de temporada cómo ha ido evolucionando? mira hay una evolución de bien aquí te quiero comentar que al comentar dos equipos los equipos hoy de repente exista todavía una necesidad por allá desde unos por otros o sea y la integración yo creo que cada vez es mejor yo los veo en el convivio día a día ya hay mejor convivio ya se soportan más ya de repente hay una grosería entre ellos eso es válido entonces yo siento que el equipo en ese aspecto internamente va creciendo más la gente de experiencia pues empieza a tomar ya un papel importante se empieza a hacer sentir ya hay más regaños entre ellos y eso yo pienso que al final el equipo lo va a ayudar ¿Fue un tal el castigo de un igual para el resto del plantel? no hay disciplina yo la verdad es que en ese aspecto no la tolero porque al final es nuestro trabajo no somos queramos o no somos gente pública a donde debemos que tener esa disciplina que nos pueda permitir y si con esto pues para ellos es un desgraciadamente le tocó al igual y con un ejemplo un como decir o te alineas o puede pasar cualquier cosa bueno espero que eso también estén muy muy concentrados en lo que las disciplinas no me gusta a mí no me gusta que me regañen por sus derechos no pues lo van entendiendo bien pero también creo que ha habido un buen acercamiento a la celibola ha habido un apoyo que tienen también que bueno cuando cometes una falta pues tienes que pagarla y creo que al final ellos lo han emitido a lo mejor de esta repetida lo veo bien lo veo bien me gusta trabajar no he visto trabajar igual si me trago así como se los dije a ustedes digo ¿qué se hace hacer? entonces está trabajando bien lo veo bien con algo que es el dolor pues estoy muy cerca a ver cómo lo ves cómo está todo el tiempo está trabajando y sabe que se la tiene que volver a dar aparte de condiciones de las tienes es volver a que lo pare lo que tenías ha sido bien y tal vez que el programa es volver a tener su chance si profesor ¿cómo ve a Leandro Gracián en la cuestión de adaptación del ritmo? el ritmo le va costando le va costando pero va va mejorando va este va azotándose un poco más de otra vez estaba así meditiendo por lo que no le salen las cosas como siempre no se puede no te puedes tampoco desesperarlo es un tipo de experiencia es un tipo que sabes que esto a través de fútbol va a ser teniendo mejores mejores al dar más minutos en copa al dar más minutos en liga yo creo que es un tipo también muy capaz que no puede dar también hay algo que vamos con también lo cual que tenés sobre temporada con nosotros un poco un poco tarde pues de hecho que asumamos siempre a este pronto para ellos algo más que asumamos que asumamos que asumamos y que asumamos que asumamos